Autoridades estatales, municipales, amigos y pueblo en general recordaron al exgobernador Juan Sabines Gutiérrez a 30 años de su muerte. Fue un político por los cuatro costados, que fue un político nato, que fue un político que entendió que la política sirve para servir o no sirve para nada. Conocido en su época como el ciclón del sureste, aquel hombre transformó a Chiapas. Juan Sabines Gutiérrez fue un destacado político. En el Parque Recreativo Cañahueca, autoridades, amigos y asistentes montaron guardia de honor y depositaron ofrenda floral en la estatua de don Juan. Nace de la gran gratitud de su obra material e inmaterial que dejó para Chiapas en su recuerdo. Hombres como don Juan, que nutrieron de esperanza a la tierra, que llenaron cientos de miles de corazones de alegría, merecen ser siempre recordados con este cariño. El secretario general de gobierno recordó que el exgobernador vivió para la política y para servir a la gente. Don Juan Sabines yo lo conocí siendo estudiante. Él siempre alentaba a los jóvenes, a los muchachos, lo visitábamos en el Senado de la República y siempre salíamos con palabra de aliento o con apoyos. Siempre estaba dispuesto a impulsar a la juventud. Alberto Salinas en las imágenes, José Ángel Gómez Sánchez, 10 Noticias.